Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega, a esta nueva etapa de esta Vuelta a España 2020 que estamos realizando con el Michelton Scott. Después de la jornada de descanso, después de esa etapa del domingo de Pola de la Viana con el Alto de Langriou, bueno pues llegamos este martes a una crono, retornamos a la carretera con una etapa impresionante y que creo que va a marcar bueno pues diferencias importantes y por qué digo impresionante por ese final, porque verdaderamente el final es duro, pero duro de veras. Bueno pues nos vamos a 33,7 kilómetros de crono, de lucha contra el crono entre muros y el mirador de Ézaro. Una subida francamente fuerte, dura, como lo estábamos diciendo. Los porcentajes de media, pues del 14,2%, la longitud de 1,8, la altitud que se sube, bueno pues no es tanta, 268 metros, pero les digo, les reitero, 14,2% las rampas, el porcentaje de media en esas rampas. Bueno, evidentemente no hemos encontrado una etapa que disponga para el juego, bueno pues esas características y esa pendiente, pero bueno, creo que esta es la crono que más se puede asemejar a lo que hoy martes han tenido que realizar los participantes en esta vuelta a España. El ganador de la etapa, Primoz Roglic, evidentemente se suponía, se sabía y se daba por hecho que la victoria, bueno pues iba a ser un paso más para la victoria. Pero no han sido dos pasos, como decía Javier Árez, ha sido tan solo un paso. ¿Y por qué decimos esto? Porque sencillamente podía haber marcado muchísimas más diferencias y haber sentenciado, pero sin embargo Richard Carapaz ha hecho una crono espectacular. Will Barta ha quedado, del Sissi Tien ha quedado en segunda posición, a un segundo, el tiempo de Primoz Roglic ha sido de 46 minutos 39 segundos, Barta ha quedado a un segundo, Nelson Oliveira del Movistar el portugués ha quedado a 10 segundos, Hugh Harthy, excelente crono del británico, a 0.25, Bruno Amirail ha entrado a 0.41, Amirail, perdón, Amirail he dicho. Matías Cataneo ha quedado en sexta posición, Richard Carapaz ha quedado a 0.49, Matías Cataneo ha quedado a 0.46, en octava posición Remy Cabaña, a 0.58, David de la Cruz noveno, a 0.59 y en décima posición Yasa Suterlin, que ha quedado a 1.07 de Primoz Roglic. La general, bueno pues todavía, todavía no hay nada definitivo. Primoz Roglic en primera posición a 0.39, Richard Carapaz, le digo, excelente crono del ecuatoriano. Hugh Harthy a 0.47, Dan Martin a 1.42, Henry Mas queda un poquito más alejado ya a 3.23 y Dan Martin, bueno pues queda a 1.42. Yo creo que hasta Dan Martin hay muchísimas opciones y cuidado porque hay etapas todavía que pueden dar algún que otro quebradero de cabeza, dolor de cabeza a Primoz Roglic y no descarto a Henry Mas, aunque la distancia digamos es importante, 3.23 y a estas alturas, pues bueno, es una diferencia considerable, pero no imposible de recuperar. Bueno pues lo decíamos y se lo comentábamos en una conversación privada a Vito, que esta Vuelta a España sinceramente a mí personalmente, personalmente, bueno pues es de las que más me ha gustado y se lo voy a decir por recorrido de los últimos por lo menos 5, 6, 7 años. Dura, de verdad, exigente, si es cierto que ha recorrido prácticamente todo el norte, yo creo que eso se ha realizado más que nada para no extender la caravana por toda la península y los riesgos que puede ocasionar, pero es un año especial y si esta Vuelta hubiera sido, digo, en otras épocas, en otros momentos, creo que no hubiera tenido absolutamente nada que envidiar y no tiene absolutamente nada que envidiar al Tour, ni tampoco al Giro. Para mí me parece, y me van a disculpar, creo que la Vuelta a España de este año ha sido muchísimo más exigente que el Tour, por lo que estamos viendo, la dureza y lo que falta todavía, y lo que nos queda todavía de disfrutar. Y además, que bueno, que con una presencia importante, es cierto que falta mucha gente, es cierto que faltan muchísimos corredores, es cierto, pero la presencia es importante y corredores que se entregan y que están dando espectáculo y ahí están las diferencias. Ahí están las diferencias, todavía todo en un pañuelo y no se ha cerrado absolutamente nada. Bueno, pues ahí estamos haciendo la crono con Chávez, nos hemos liado a hablar y ya ven que nos hemos, bueno, pues olvidado un poco de lo que estamos realizando con Chávez. El ritmo ya ven, demasiado pasivo, es lo que comentábamos en el anterior vídeo que hemos subido, hoy creo que a la mañana, creo que ha subido, el vídeo del Protein, en el cual también hemos realizado una crono con Peyo Bilbao. Y decíamos, pues bueno, que en este juego las cronos, o sea, vamos a ver, a mí me gusta, ¿no? Reconozco que me gusta. Me parece original, la cámara en primera persona, excelente, pero ¿qué es lo que ocurre? Estás obligado a tener que hacer lo que te marca el juego, ¿no? O sea, lo que te recomienda el juego. Si te sales de ello, es posible que no puedas conseguir, bueno, pues los objetivos marcados. Sin embargo, en las cronos que había en el 17, 18, 19, bueno, pues tú eras el que tomaba las decisiones, ¿eh? Tú eras el que tomabas las decisiones, los ritmos, era como mucho más suelto, era, no sé, a mí personalmente me gustaba muchísimo más, porque era mucho más participativa tu opinión, ¿eh? Y, no sé, tu intuición manejando al corredor. Ahora, pues como que estás un poquito obligado y si no haces lo que te dice, pues como que no vas a conseguir, ¿no? O sea, tienes que estar ceñido a lo que te marca el juego. Pero bueno, es una opinión personal, ¿eh? A mí no juego y lo hemos explicado en primera persona porque me parece muy difícil, o sea, no manejo tan bien, digamos, la crono y se me complica mucho cuando uso la cámara en primera persona y me encanta, ¿eh? Les juro que lo disfruto. De hecho, en casi todos los sprints pongo cámara en primera persona porque, sinceramente, la inmersión en el juego es mucho mayor. Y también en las cronos, lo reconozco, pero sigo diciendo que para mí, dado que soy bastante negado en el tema cronos, pues bueno, pues como que se me hace bastante más complicado. Entonces decidimos jugar así. Ya ven que los tiempos, bueno, pues Chávez no es un tipo que va bien en crono, no sé si tiene un 60 y algo, o sea, no es para nada contrarrelojista. Aún así, creo que es el que mejor funciona del equipo de Michelton Scott en crono. Y bueno, el objetivo que nos han marcado, pues no sé si lo vamos a poder llegar a cumplir. De momento ya ven que no estábamos consiguiendo los objetivos. Pero más que conseguir esos objetivos intermedios, yo lo que quería era, sinceramente, el llegar a esa parte final con fuerza, ¿no? Llegar con fuerza y poder apretar en esa parte final. Y de esa manera, bueno, pues quizá contrarrestar el tiempo perdido en toda esta parte llana, ¿no? Lisa. Yo sé que Roglic, vamos, o el ganador de la etapa me va a sacar por lo menos un minuto, un minuto y pico. Por debajo de eso, con Chávez, por debajo de eso, ya para mí es un éxito. ¿Que vamos a perder la segunda plaza? Indudablemente. Yo creo que sí. Creo que estábamos en tercer lugar, ¿verdad? Sí, no estábamos en segundo. Creo que estábamos en tercera posición. ¿Que vamos a perder la tercera posición? Pues sí. Creo que sí. Porque Johnny Zaguirre creo que funciona mucho mejor en crono de lo que funciona Chávez, ¿no? Esteban Chávez. Entonces, por ese lado yo creo que la tercera posición hoy, pues bueno, la vamos a ceder. No por mucho tiempo, pero que la vamos a ceder estoy casi seguro, ¿no? Bueno, llegamos a esta parte que es de bajada. Yo normalmente no doy pedales. Acá te marcan como que tienes que dar pedales. Aquí te marcan también como que tienes que seguir dando pedales. Yo prefiero hacerlo de esta manera e ir recuperando sin dar pedales. Aquí sí damos un poquito. No hago caso a lo que me indica la... el juego. Y bueno... Me parece que recupero muchísimo más. Que se recupera muchísimo más. Y bueno, aquí ya empezamos a apretar. Soltamos la posición de crono. Cuando digo la posición de crono me refiero a la posición aerodinámica. La postura, ¿verdad? En crono, la aerodinámica. Y bueno, creo que vamos a estar, por lo que estoy viendo, pues otra vez no cumpliendo el objetivo ni los tiempos intermedios. Ya ven que vamos, pues, unos cuantos segundos. La verdad que no estamos haciendo muy buen tiempo. Pero yo creo que ahora es donde vamos a recuperar. En esta subida es donde yo creo que vamos a... a salvar un poco, un poco, los muebles. Ya les digo que todo lo que sea por debajo del minuto diferencial en relación a Rockleys, para mí es un éxito. Pero, por lo menos, teniendo en cuenta con quién estamos corriendo, que no es contra el logista, si bien sube bien, sabes, pero... Son cinco kilómetros, cinco y algo de subida. Y el recorrido, pues, es bastante más. Y el tiempo que hemos podido perder en el llano, pues, posiblemente, sea muchísimo mayor al que podamos recuperar subiendo, ¿no? Este es el tramo en el cual, bueno, te recomiendan, o te dicen que puedes descansar un poco con esa postura. Y, bueno, hacemos caso, pero ahí ya viene la curva y venga. Cambiamos otra vez. No nos ponemos de pie, vamos a ritmo. Y siempre midiendo los geles, porque... Sinceramente, esta subida, bueno, pues, consume muchísimo. Nosotros, mirando a ver si veíamos al corredor que había partido detrás nuestro, que creo era Richard Carapaz. Yo no quería ni ver el tiempo de Izaguirre, no quería ver absolutamente nada. Lo único que mirábamos era ver si aparecía Richard Carapaz, ¿no? Si no le veíamos, quiere decir, o que nosotros íbamos más o menos bien, o que Richard iba muy mal, ¿no? Ahí teníamos los tiempos. Ya ven. Martínez, Fromm, Poules, Dumoulin. Pero, claro, faltaba todavía de llegar corredores importantes, ¿verdad? Faltaba Izaguirre. Henry Massa ahí entraba. Quedaba en quinta posición. Izaguirre hacía el mejor tiempo. Ahí lo tienen. 55-47. Pues, fíjense, pues, es que parece que lo hace la derecha de la máquina, ¿eh? La guía. Justo el hombre que le tenemos ahí apretando los talones hace el mejor tiempo de la crono, ¿no? Y bueno, Izaguirre que que sí o sí nos va a sacar la tercera posición. Y bueno, ganador de la crono. Ahí lo tienen. Primo Roglis. Bueno, y seguramente ya con esta victoria le habrá metido tiempo a Izaguirre. Le habrá sacado exactamente el mayor rojo conseguido ayer por Izaguirre. Ahí vemos que la regularidad sigue capitaneada por Gaviria, la montaña por Chávez y el mayor blanco de jóvenes por Henry Massa. Nos vamos con la clasificación de la etapa. Victoria para Primo Roglis a 25 segundos Johnny Izaguirre, Dani Martínez a 37 en tercera posición. Fromm, cuarto a 47. Buena etapa de Fromm. Poules, Dumoulin, Henry Mass, Chávez. Chávez ha quedado ahí octavo. Impresionante lo de Chávez. Yo decía todo tiempo conseguido por debajo de un minuto es un éxito. Esto es 1'17, está por encima de ese minuto pero sigue siendo un éxito el que da en octava posición. Qué bien. Bueno, y la general Roglis a 4'04 Carapaz a 4'11 Izaguirre a 4'22 Chávez. Todo en un pañuelo. O sea, imagínense cómo está la carrera. El segundo y tercer puesto todavía y cuarto puesto no están definidos. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Me gusta, me encanta. Muy bien. Bueno, pues hay pelea. Tenemos lucha, tenemos carrera todavía. Gente, un auténtico placer haber compartido esta décimo tercera etapa esta crono con ustedes. Mañana estaremos de vuelta con más Protein y con más Vuelta a España 2020. Cuídense, pórtense bien y sobre todo sean muy, pero que muy felices. Abrazos fraternos. Chao, chao, chao.